Hola chicos, estamos en un nuevo video acá con mi prima y vamos a jugar gente a 5 es la primera vez que hacemos un video es el canal de mi prima y vamos a ver como sale acá está cargando no se quejen pero está cargando y así lo está cargando está cargando está ¿qué pasó? ¿qué pasó? no se, no se, no se bueno, terminamos acá el video, chao no mentira, no lo terminamos ¡empezar a coño! te voy a matar te voy a matar te voy a matar te voy a matar no, primero voy a ver primero voy a ver primero voy a ver si mis hijos están porque les prohibido salir a la calle Tracy no está Tracy no está y el tonto de Jimmy a ver, el hijo de puta de Jimmy no está no está no está esa es la película de Michael cambiate de ropa ponete un smoking sí, ahora voy pero esperá cambiate a Franklin bueno, esperá a ver si esta no ah, esta no con el Chivón sí Chivón, dije bueno, voy a cambiar de comprate dame, yo lo cambio yo te hago dame, tenés ahí está lo puedo usar yo uso a Franklin vos uso a Michael no quiero chau chicos